SUDAMETRICA y algunas temáticas ahí que nos vienen interesantes para que estén atentos a la gente van a estar también Asesino contra Chilly Parker, va a estar Domínguez contra Underdan va a haber un desafío ahí de varios MCs y los esperamos en el Docks Bar el 18 de diciembre, pues uno, Secretos de Sócrates de la vida SUDAMETRICA